La cifra de muertos por los deslaves e inundaciones por las tempestades de la semana pasada en la ciudad brasileña de Petrópolis aumentó a 181, de los cuales 31 son niños y adolescentes, mientras que se han reportado 215 personas que permanecen desaparecidas, mientras bomberos y pobladores excavan para intentar buscar sobrevivientes de la tragedia. El viernes pasado, el cuarto día de la tragedia, la ciudad registró escenas de angustia masiva con un encendido de las sirenas de alerta de derrumbe a las 5 de la mañana, a raíz de las lluvias en medio del trabajo de los bomberos en las montañas de Lodo.